¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus. En el último vídeo que hablé sobre Pablo Iglesias y el hormiguero, se ve que no os ha gustado y que no he tocado el tema de la censura, de que si Pablo Iglesias fue censurado. Voy a contar la historia para los que no lo han visto, y es que Pablo Motos puso en su plató un árbol con hojitas que ponía monarquía, el baño de los caídos, y Pablo Iglesias iba podando, ¿no? Él podó la monarquía, podó la relación con la iglesia, y cuando de repente iba a seguir podando, salta la publicidad y Pablo Motos dice vamos a hacer una pausa pequeña, pero cuando volvieron, no había árbol ni nada. Y fue cuando Pablo Motos dijo vamos a sacar la guitarra y vamos a tocar y cantar. Y entonces muchos internautas se enfadaron y dijeron esto es censura. Y sangula de Dios, es que fue hasta trending topic Pablo Iglesias por el tema. Yo no sé qué pasa, pero siempre que se habla de Pablo Iglesias o que sale en televisión, se hace trending topic, pero si os fijáis, siempre son las mismas cuentas las que lo hace en trending topic. Muchas son de Podemos, otras vienen de gente con cuentas muy raras recién creadas hace poco tiempo, y luego hay gente que es júliga, ¿no? Yo por ejemplo he hecho videoblogs de Pablo Iglesias y me comía en vivo, porque no se podía hablar de él, da igual que fuera bueno o malo, te comen vivo. Los únicos que pueden hablar son ellos de Pablo Iglesias. Y esto es España, señores, el país más cotilla del mundo, en el que tenemos ya 16 gran hermanos porque somos así, nos gusta cotillar, nos gusta saber lo que hace el vecino. Y por supuesto, si un tío sale en la tele, hay que ponerlo a caldo, porque si no, esto no sería España. Y mucha gente no lo entiende desde el partido Podemos. Pablo Iglesias si tiene grandes audiencias es por el show que monta, por las barbaridades que cuenta, no porque nos interese lo que diga. Y bueno, resumiendo, ¿qué me parece a mí el tema? Yo no creo que fuera censura. Es Antena 3, es una cadena comercial privada, que tiene todo pausado por tiempos, y que realmente cuando una cosa se desfasa de tiempo, más con Pablo Iglesias, que sabéis cómo habla, no me extraña que le diera tiempo a la sanción del árbol. De otras maneras, Pablo Motos después, al día siguiente, explicó el tema. Pero bueno, la gente sigue pensando que es censura. Yo para mí, no lo fue. Y bueno, señores, hasta aquí este videoblog. Nos vemos. ¡Chavales! ¡Pusas por... ¡Pusas tú! ¡Pusas tú! ¡Pusas por cobertos! ¡Pusas por cobertos! ¡Pusas por cobertos!